La población joven de Nicaragua está representada por un 42% que comprende niños, niñas y adolescentes. Nicaragua representa para ellos un país poco seguro, ya que son las principales víctimas de violencia de género y abuso sexual. En la actualidad ha surgido una nueva tendencia de abusadores sexuales, y es que menores de edad están abusando de otros menores. Ante esta problemática tan delicada, las autoridades no saben cómo actuar a pesar de las leyes del Código de la Niñez y la Adolescencia del Libro Tercero, Capítulo 1. Las situaciones de abuso sexual de un niño hacia otro niño o de un adolescente hacia un niño, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, se da porque se está reproduciendo una conducta de abuso o de violencia. Es decir, que ese adolescente que abusa, lamentablemente, es muy probable que haya sido víctima de algún abuso sexual o haya sido víctima de violencia. Por lo tanto, es una de las maneras que tienen los niños y las niñas de expresar, de reproducir ese tipo de situaciones que están viviendo. A pesar de que han surgido muchos casos en donde jóvenes menores de edad abusan sexualmente o arrebatan la vida de otro ser, las organizaciones consideran que el Código de la Niñez es el mejor modelo en cuanto a leyes. Entre 13 a 18 pueden ser sujetos de justicia penal especializada. De 13 a 15 no aplica la privación de libertad. O sea, la policía no puede detener o no puede aplicar una medida restrictiva de la libertad, ni los jueces pueden imponer una medida restrictiva a la libertad. Pueden aplicar medidas socioeducativas u otras medidas alternas a la prisión mientras dure el proceso o una vez que ya fueron declarados culpables, aplicar siempre medidas socioeducativas, pero no privación de libertad. De 15 a 18 sí se puede aplicar una medida privativa de la libertad. El Código de la Niñez y la Adolescencia ha sido valorado como una ley de avanzada, una ley que es sumamente integral y que contempla y protege los derechos de la niñez y la adolescencia e incluso va más allá a establecer todo el procedimiento penal especializado para adolescentes. Incluso en otros países ha sido un modelo el Código que tiene Nicaragua de los derechos de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, nosotros no consideramos que sea necesaria una ley complementaria porque el procedimiento está sumamente claro, las edades penales establecidas corresponden a las normas internacionales de derechos humanos. Prevenir el abuso sexual infantil es una tarea difícil para los padres. Enseñarles a diferenciar una expresión de cariño y una caricia sexual es muy importante. Un niño que se aísla, es un niño que se va a callar, que va a llorar, que va a tener insomnio, que va a perder el apetito, que va a esconderse. Si llegan personas adultas a la casa, le va a dar vergüenza, va a esconderse. Entonces, esos son comportamientos de un niño que le está pasando, que está viviendo una situación de violencia sexual. Y sí creo que tiene que haber una medida correctiva, claro, tiene que haber una medida correctiva, pero que tiene que estudiarse. O sea, son casos que tienen que valorarse mucho, porque depende de la edad, de lo que haga, de la familia, de ver de qué manera puede ser lo mejor. Creo que tiene que ser así, como en muchos otros casos también que hay, pues, ¿verdad?, donde están involucrados los adolescentes. Porque es una etapa en la que todos, ¿verdad?, nos hemos sentido solos, nos hemos sentido vacíos. Hemos sentido de que, y la primera cosa que sentimos y experimentamos es que no valemos. Si alguien en tu casa te toque o te diga cosas sobre tu cuerpo que te produzcan incomodidad, vergüenza, miedo o culpa, eso es abuso sexual. Requerimos de leyes que se especialicen aún más para proteger a muchas víctimas y para que puedan corregirse también muchos agresores. De privar de libertad creo que empeora, pero si es una medida que va a estar privada de libertad con todo un tratamiento terapéutico y acompañamiento, yo creo que sí se puede. Lo cambia todo. Brindar seguimiento y proteger a ambas partes es importante para la reinserción de los afectados. Según UNICEF, en América Latina dos millones de niños son abusados sexualmente cada año. En Nicaragua las cifras cada vez van en aumento, lo que no permite que hayan cifras concretas. Muchos adolescentes y niños menores de edad no denuncian lo que permite que vivan en el anonimato. Con imágenes de Michael García para la revista de Sol a Sol, les informó Henry Mondoy.